Fue un encuentro civilizado con el gobernador de Nuevo León, a quien tenemos en la línea telefónica, gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? Gusto saludarte. Saludos a todo el autor. Igualmente, pues, ¿qué decir? ¿Sirve de algo la visita del presidente? Bueno, tuve varios acuerdos. Creo que las reuniones públicas, evidentemente, cuando se da la mañanera, pues no se dice todo. Pero simplemente se contestan las preguntas que los medios de publicación le hacen. Y normalmente siempre son de corte nacional, ¿no? Hubo pocas preguntas locales. Se le preguntó al presidente, bueno, yo tuve una reunión primero de seguridad con él. Le expresé mi preocupación del Estado en lo que refiere al tema del Fonden, que es demasiado burocrático y demasiado largo el camino. Y siempre las familias que sufren daños, pues, pardan mucho tiempo en que se les dé una respuesta. Desafortunadamente, el Fonden es un organismo que se pervirtió, que se corrompió. Y que, evidentemente, hoy el presidente tiene muchas dudas sobre eso. Entonces, yo le aclaré que en Nuevo León nosotros hacemos las cosas bien. Se lo he demostrado al país y se lo he demostrado a él. Que nosotros tenemos un ejercicio presupuestal eficiente y transparente. Y entonces, aquí logramos un acuerdo. Dejó ya encargada ahí a la directora nueva, está encargada de Protección Civil, con quien me veré y se verá mi equipo esta misma semana que entra, para agilizar ya todo lo que ya se avanzó. Y el siguiente tema era el tema de la refinería. Creo que al presidente lo engañan. Yo se lo dije, se lo dije también delante del director de Pemex. Que es su brother, ¿eh? Pues sí, pero aquí los hermanos no deben de estar en la política, ¿no? Ya ves cómo nos va, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre hay un hermano incómodo, ¿no? Siempre hay, siempre hay. Siempre hay. Entonces, yo le dije al presidente que los datos que le estaban pasando a la refinería no son los datos. Ayer le pasaron unos datos de contaminación que son con la norma antigua. Y entonces, pues obviamente, yo le dije al director de Pemex, que le estaba ahí platicando, que no engañaran al presidente. Que si tenemos el reconocimiento de que las cosas están mal, pues las podemos arreglar, ¿no? Lo he hecho con las empresas grandes de Nuevo León. Los empresarios que eran gotes de Nuevo León que contaminan. He tenido reuniones con ellos y lo primero que les digo es que reconozcan que tienen un problema en sus empresas. Y a partir de eso podemos acordar en la ley cómo podemos reducirlas. Y entonces eso es lo que le planteó el presidente. Él se comprometió. Sí. Sí se comprometió a invertir en un proceso en el que se modernice la refinería y baje en sus niveles de contaminación de azufre. Muy bien. Oye, gobernador, ¿y qué hay de la Conago? Hay varios que dicen, bueno, usted mismo lo dijo, la Conago no sirve de mucho, es un club de Toby, ¿y qué vive sus últimas horas, la Conago? No sé si la quieren conservar con algunos cuantos, ¿no? Pero yo en lo personal no asistiré más a una reunión de la Conago. No creo que sea conveniente para Nuevo León. Nunca ha sido. Es decir, vamos nomás a validar lo que el presidente dice. Hay un formato en el que si uno no está de acuerdo en lo que se dice, nadie estará de acuerdo. Es decir, es un formato muy cerrado, muy antidemocrático. Y el presidente va solamente a validar, a acompañarnos, y de vez de cuentas, pues mejor le invitamos a una boda, ¿no? Para que estamos en... Y luego, finalmente, nomás siempre dice el presidente en turno, me ha tocado con los presidentes, que lo va a ver, que va a dar instrucciones, y nomás. Entonces, eso ya lo sabemos, ¿no? Queríamos tener una reunión de discusión, de análisis, en el que empezáramos a ver el nuevo pacto fiscal. Pero era lo mismo antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre me he expresado yo así, de la Conago. O sea, voy por respeto al presidente en turno de la Conago, no del presidente en turno de la República. Es un organismo para nosotros, no para el presidente, no para el gabinete. Es para que los gobernadores analicemos nuestros problemas y los problemas que pudiéramos tener con la federación. Pero ahora nada más los llevaron a escuchar, ¿no? Pues sí, sí tuve la oportunidad de hablar, pero pues no hubo respuesta. Es decir, aquí es... Háblale a la pared, ¿no? ¿Y quiénes más ya no están conformes con la actual Conago, gobernador? Bueno, los que conformamos la alianza federalista, dijimos que nos vamos a reunir próximamente en Chihuahua. Vamos a discutir esto, además de los problemas de salud y de... Vamos a empezar a ver los temas de seguridad y más precisión y de educación. Entonces, estamos por esperar fecha, que nos dé corral la fecha. Siempre el anfitrión pone fecha y nosotros nos adaptamos para estar junto con nuestros equipos trabajando. Nuestros equipos trabajan previo a la reunión. Es decir, los secretarios generales se reúnen virtualmente, los secretarios de Economía, los secretarios de Finanzas, los secretarios de Salud. Entonces, llevamos ya conclusiones de nuestros estados para compararnos con los otros estados y ver qué estamos haciendo en conjunto, qué debemos de hacer de manera individual. Y esa es la función de la alianza. De acuerdo. Pero no sé todavía qué acuerdo tomaremos de ahí, pero creo que todos vamos a ya no estar en la CONAGO. De acuerdo. Entonces, por lo pronto, gobernador Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, ya no asistirá más a la CONAGO. Y el resto de los gobernadores de la alianza federalista lo van a analizar. Sí, lo que he escuchado es de Alfaro, de RAL, del propio Cabeza de Vaca. Estuve platicando con Riquelme, otras cosas aquí de temas de seguridad. Comentamos algo poco, pero cada quien tomará las decisiones. Esto no se trata de bloques. Pero en conjunto, nosotros hemos respetado nuestra individualidad. Tú lo dijiste ahorita en el caso de Tamaulipas, es injusto que el gobierno federal se meta. Los temas políticos, tratando de estabilizar el gobierno de mi compañero Cabeza de Vaca. No sucede en Nuevo León. Aquí yo no permito que eso pase. Aquí tiene que haber respeto a la autoridad. Yo respeto a los alcaldes, a los diputados de todos los partidos. Entonces, aquí yo no tengo ese problema, pero sí lo tiene Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Y creo que eso no está bien. Eso le hace daño al presidente. Que sus funcionarios del gabinete... Ayer dio un discurso acá al presidente, en donde yo le dije, presidente, no vayamos a hacer lo que hizo Madero con Jerónimo Treviño, ¿no? Y se rió, ¿no? Porque él mismo contó la historia, en donde Madero le mandó una carta a Jerónimo Treviño, siendo gobernador de Nuevo León, en donde le decía que no se metiera en las elecciones. Y le dije, ¿y por qué Jerónimo Treviño no le mandó una carta a Madero? También, para que no influyera en las elecciones. Entonces, son historias que se repiten, espero que esta vez no se repitan. Que el presidente se meta en los temas de las elecciones, como no lo haremos nosotros. De acuerdo, gobernador. Bueno, pues estaremos atentos a esta reunión de Chihuahua y a ver qué otros gobernadores, como usted ya anuncian, que no asistirán más a la CONAGO. Muchas gracias, gobernador. Gracias, Alejandro. Gusto Saludarte y saludos a tu auditorio. Igualmente, buen día.